¡Muy buenos días! Hoy nos vamos de excursión a Yericoacoara Estamos exactamente en Yicoca de Yericoacoara Nos estamos quedando en un camping pero para acceder a lo que es la vila de Yericoacoara y el Parque Nacional es un poco complicado con nuestra furgo porque necesitas de 4x4 y meterte por las dunas y esas cosas entonces la mejor opción para nosotros es contratar un tour que te lleva de paseo todo el día por distintos puntos a visitar y la verdad, como estamos en el camping el precio está bastante bien y la verdad, una vez en la vida Paramos en el buraco azul de Kaisara, que al parecer, según nos estaba contando ahora el chico, solo tiene 5 años esto. Resulta que para construir la carretera de aquí empezaron a escarbar y con unas lluvias que hubo en 2019 se llenó de agua y por las rocas del fondo adquirió esa tonalidad y el dueño del terreno vio el negocio y dijo, ah, yo esto lo cierro, cobro entrada, me hago un restaurante. El buraco azul se ha convertido rápidamente en un punto turístico muy reclamado por los visitantes de Yericoacoara. Debido a la gran cantidad de piedra caliza del suelo, el agua de la laguna artificial adquiere un tono turquesa muy llamativo, que resalta aún más en días soleados. El buraco azul se ha convertido en unhol arco. Y el barco azul se ha convertido en un barco azul, que es muy hermoso. La gente se ha convertido en un barco azul, que es muy hermoso, bueno, pues, no me por eso se hace como un barco azul. costumbre pero nosotros nos metemos iguales nosotros agarramos lo que tenemos en las manos y los primimos está muy linda y es verdad que estábamos dudando de la veracidad del color decimos a ver si está el fondo pintado pero no vos entrás y es como que tiene tiene cositas flotando que es el material que ellos hablan la piedra está calcárea algo algo así calcárea pero me suena a juegos de tronos el caso es que la piedra tiene una componente que hace bueno reflejar este color hacia arriba y me lo creo ahora que veo así que tiene cositas flotando me lo creo esta zona es bajita hasta las bollas amarillas de las marcas pero para allá son cinco metros de profundidad se va para tirarse del trampolín ese te vas a animar a tirarte si tuviera calor y y y y y y y Ah, qué extraño, no está salada. Qué extraño. Últimamente todo playa, playa, playa y salada. Está buena, eh. Da ganas de tomarla. No, 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 no. ¿Por qué no? Sabes nadar perfecto. Mírate vos. Yo sé nadar lo justito. La verdad es que el lugar es muy, muy bonito. Está muy chulo, sí. Muy bonito porque además está medio nublado. No es el mejor día y sin embargo el azul es que... Es muy azul. Es muy azul. Es más potente. Entonces, aunque esté nublado lo vas a disfrutar igual. Está buenísimo. Es muy particular. Una piscina gigante. Y no hay demasiada gente tampoco. Está bien. Es un día de semana. Sí. Seguro que el fin de semana está más lleno. Pero la verdad está bueno el sitio. Está bueno. Seguro que la gente viene a pasar el día. Continuamos el paseo y hacemos una parada en la playa de Preá para saborear un rico almuerzo. La verdad es que uno de los puntos positivos de este tipo de tours en grupo es el conocer gente nueva con historias de vida diversas que siempre enriquecen. Bueno, ya terminamos la paradita técnica. Paramos acá en Praia de Preá, ¿no? Praia de Preá. Praia de Preá. En un restaurante. Comimos todos juntos acá con el grupo. Llenamos el estómago y ahora sí, ¿no? Ahora vamos a dónde? A la vila. Ahora creo que vamos a la vila, ¿no? No tengo claro la verdad. Esto es todo sorpresa. Sí, esto es todo sorpresa. Esto está bueno porque perdemos completamente lo que caracteriza a la vanlife, que es el control, la libertad con el vehículo y con la vivienda. Así que nos dejamos llevar ahora. Ya con el estómago lleno, ahora sí, ponemos rumbo a la vila de Yerikoacoara, atravesando los 12 kilómetros de Arenal que la separan del pueblo vecino. Uno, ¿no? Uno, ¿no? Uno, un止ú. Vídeo. ¡Vídeo! Uno, un止ú. La Anche quería off-road, off-road, off-todo. Paramos ahora en Árbore da Preguisa, que es un mango, creo que dijo el chico, un árbol de mango, que, bueno, por causa del viento, pues está como tumbado, sin más. La forma es peculiar. Está tumbado, que sigue vivo, aunque se vea la raíz así como seca, es por el tipo de árbol que está haciendo. Aparte de que está tumbado, es curioso porque es el único árbol que hay. Sí, está bastante solitario. A mí lo que me llama la atención es que las ramas que se fueron posando en el suelo ahora son como medio raíz, ¿viste? Sí, como el cayudeiro de natal. Sí. Que se iba apoyando las ramas y iba formándose raíces nuevas. Bueno, ya llegamos a Yerí, a la vila de Yerí, ¿no? Sí. Y en la entrada, ya antes de entrar, tenés que pagar una tasa de conservación medioambiental, que son unos 41,50 reales por persona. Pero dura una semana. Sí, duró una semana, lo pagas una sola vez y podés volver acá y no pagas nada más. Habíamos leído en internet que eran 30, ¿te acordás? Bueno, subió. Subió. Hay inflación, poquito pero hay, ¿eh? Pues eso, 41,50 por persona, te piden un documento de identidad, evidentemente, y vale por 10 días. Te dan un papelito. A ver si lo vuelo. Ahora vamos a empezar la caminata de Buraco, a Pedra do Buraco. A Pedra Furada. A Pedra Furada, que son unos 30, 40 minutos de caminata. Así que nosotros nos vamos a lanzar. Bueno, ahora vamos a empezar la trilla a Pedra Furada. No sé si me escucháis porque hay mucho viento. Creo que son unos 20 minutos ida, 20 minutos de vuelta. Y la verdad es que el viento se agradece porque así el sol no pega tanto. A ver qué tal. Estamos como llegando a un vértice, estaremos como a mitad de camino, pero ya se empiezan a ver unas vistas increíbles, ¿eh? Mira por ahí. La Paz. Ojo, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Llegamos! 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 Unos 30 minutos desde la entrada del camino y parando para grabar y esas cosas. Sí, con calma. Sí. No está duro, lo que pasa es que es de arena, eso sí. Y hace mucho calor. Y hace calor. Pero quitando eso, la verdad es que está accesible. Y se viene bien. Además, otra cosa hay que decir que hay dos tipos de circuitos, según vimos en un cartel. Y uno de ellos es por la playa cuando la marea está baja. O sea, lo que hace la gente es venir cuando la marea está baja y volver por donde vinimos nosotros o al revés. Eso. Hace un circuito circular. Nosotros vamos a ir y volver por el mismo sitio porque la marea está alta. Sí. Y como ahora está alta, la mitad de la gente que viene por ese camino no está. Y tengo visto fotos, ahora que estamos investigando para venir, donde hay cola para sacarse fotos. Y ahora mismo no hay nadie. Están juntándose el agua que entra por un lado y por el otro. Y chocan contra la roca, muy lindo. Y aquí vamos a empezar. Para subir, ¿cuesta más? ¡No! ¡Pues eso! Las vistas de vuelta, de cara a esas dunas con la playa, son impresionantes, eh. Sí, están muy guay. Qué dunas más buenas. Se lleva mucho mejor la vuelta que la ida. Debe ser por el viento que te va empujando, ¿no? Sí. Se está cómodo. Sí. La trilla muy bien, se hace cómodo, como decía Anche. Y la pedra furada lo pasamos bien, estaba sola para nosotros. Bueno, ya estamos en la vila. Nos vamos a tomar un heladito. Ir a ir hasta la playa, ¿no? Sí. Tenemos una hora y veinte para encontrarnos con la gente. Sobra. La playa está acá a media cuadra. Sí. Así que tenemos muchas ganas. Pasamos un calor terrible con lo de la piedra furada. Un heladito por favor. Anche se quemó toda la espalda. Y nada, helado y agua. Vamos a bañarnos ya. Lo에서. ¡Suscríbete! Los можossen! ¡ médicos de volto! wyspeces arroz. Yo me pedí callú con limao siciliano. Me encanta el callú. Como fruta, como zumo. Y ahora lo voy a probar en helado. No sé por qué, a mucha gente no les gusta el callú. No lo puedo entender. Sí, lo que pasa es que yo creo que es el olor, tiene un olor fuerte. Y la textura rara un poco. De hecho tenemos cajus en la nevera y huele todo a cajus. Sí, es fuerte, es algo fuerte, pero a mí me gusta lo fuerte y me encanta esta fruta. Bueno, el bañito me sentó muy bien, después del helado y de la caminata. La verdad es que la playa está linda, no es de las mejores de Brasil, pero bueno yo creo que será el paquete entero, el pack de estar en un sitio aislado, tener que venir ahí en 4x4 o en algún vehículo así, un poco tal, por la arena, el pueblito todo con las calles de arena, muchos restaurantes, mucha tiendita, es como un poco el combo del lugar yo creo. ¡Suscríbete al canal! 1x4 10 al 5 ab 10 al 5 1x1 2x2 bueno ya estamos con el grupo nos dirigimos a la última parada que es ver el atardecer el porto sol en las dunas en la duna porto sol se llama la duna porto sol bueno yo sabía que veían el porto sol ahí nada es la última parada del tour la verdad que muy bien estuvimos una hora y pico tranquilos en la playa dio tiempo suficiente para pegarnos el bañito si el agua estaba buena había buen ambiente si bien pegada a las dunas de unas gigantes si lo que sí que la arena es súper fina entonces con el viento te hacías milanesa todo el rato pero estaba muy chulo si nos gustó y veníamos con mucho calor así que nos supo a gloria meternos ahí en el agua fresquita la montaña rusa una de estas me voy por la borda mira esa dunia y sin tener la menor idea nos dirigíamos a presenciar uno de los atardeceres más especiales de todo el viaje que una vez más nos hacía sentir muy afortunados de poder estar viviendo esta experiencia llegamos las dunas son de película la verdad es que nunca vimos en la vida al menos yo unas duras tan grandes son yo no sé cómo será estar en el desierto pero esto se tiene que parecer muchísimo es una locura mira el tamaño es que no sé si la cámara se capta pero si pueden pensar extrapolar el tamaño de la gente que está ahí arriba chiquitita gigantescas las locuras nac oldestas visítos ذا esas las languages pas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La verdad es que es una maravilla que estemos en el camping. Es decir, este baño, este recreo en el agua, en la laguna, es en casa. Sí. Increíble. A nosotros nos gustan mucho los campings, antes en España íbamos bastante a campings, pero nunca habíamos ido a camping con la furgo. Yo creo que es la primera vez en América que llegamos a un camping. Creo que sí. En América sí. Nunca fuimos a un camping, entonces estamos todos contentos. Bueno, no contamos el iOverlander de pago que fuimos en Río, obviamente. Era simplemente una casa de un hombre donde teníamos la furgoneta y teníamos un poquito de servicio. Pero realmente era un punto iOverlander con colaboración. Ah, y también otra cosa que nos gusta, está lleno de animales acá. No solo los gatitos que les mostramos esta mañana en el Felpudo, sino que hay hasta un pavo real. Miren, vamos a intentar captar a todos estos. Miren eso, en el patio, qué bonito. Bueno, ya estamos duchaditos, bien limpitos, aprovechando acá que tenemos agua caliente y baños y todo. Vamos a hacer un cafecito, realmente estamos pensando más en la cena, pero es que hay que aprovechar tan bien que tenemos gas. Entonces voy a hacer un cafecito mientras estamos moviéndonos por aquí. Bueno, por cierto, digo cena, Ángel, pero de cena no tiene nada esto. ¿Por qué no? Porque no comimos. Ah, bueno, pero es una cena porque nos saltamos la comida. Claro, es una comida de cena. Como ya saben, esta es la flexibilidad que también nos gusta a nosotros. Nos rompemos las estructuras y como empezamos después del desayuno a limpiar, a ordenar y hacer cositas acá, dijimos, pues nos vamos a la laguna que hace calor. Sí, sí. Y después no nos acordamos de comer y al final somos así. Entonces nos vamos a tomar un cafecito y preparando la cena ya. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué estás preparando? Unas solecitas. Y un arroz. Pues fíjate que hasta extrañaba el arroz. De tanto no tener gas. Bueno, yo tanto. Yo sí. Ángel no es nada de arroz y yo a muerte. Pero nada, estamos aprovechando acá que tenemos gas, que tenemos cocinita. Pero como ya lo pueden apreciar, no hay luz. Se está yendo de luz ya. ¿Y qué hora es? 5 y media por ahí, no? Sí, 5 y algo será. Sí, re temprano. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!